Me dejaste el cora bien partido pero no pasa na' Este sentimiento no se va a borrar Pero háblame cuando quiera y quemar Yeah, porque ahora tengo perco Y en la otra mano un jara de palato Si tu quieres te lo meto Pero en la mañana baby dime tu adiós Porque ahora tengo perco Y en la otra mano un jara de palato Si tu quieres te lo meto Pero en la mañana baby dime tu adiós Todavía la mola, no pasa na' Esa morenita tiene cara de nalgona Y sale a pasear, viene a enrolar Dale mami ven conmigo no juguizola Yeah, dime mami se que quieres dejar a ese bobo Y jugar conmigo en la tarde Yeah, porque ese vuelta te aburre toda la noche Mami se que eres un cobarde Te aburre, tu nudes Me dejas loquito en la noche No dudes, no dudes Y sudes Cuando vengas y yo te rose Porque ahora tengo perco Y en la otra mano un jara de palato Si tu quieres te lo meto Pero en la mañana baby dime tu adiós Porque ahora tengo perco Y en la otra mano un jara de palato Si tu quieres te lo meto Si tu quieres te lo meto Pero en la mañana baby dime tu adiós Ahora tengo perco se y una clona Si me ves con otra se impresiona Sabes que eres mía aunque no sea mi polola Pero tranquila mamita lo hacemos todos piolas Dime lo que va a pasar Tu te descontrolas si te montai Con ese totito manipulai Si te lo hago te enamorai Baby dime lo que pasa Ya no nos juntamos como antes en la plaza Si quieres lo hacemos En la cama vamos a tener un duelo Ese culito es una amenaza Porque ahora tengo perco Me dejaste en modo KO Y si ya tu no me quieres Entonces no me pongas mas pretexto Porque ahora tengo perco Y en la otra mano un jara de palato Cansado de vivir de un recuerdo Extrañando tu pelo, tu carita y tu voz Yo estuve pa' ti Te presumí hasta por mi sector Y ahora todo vive en mi memoria Abusando de perco, abusando de molly Yeah, yeah Me tocará ahora que a Meloni Y extrañar tus besos que eran sabor honey El vacío que dejaste no se llena con toda esta money Yeah, yeah Así que vuelve Yeah, yeah Que fumar y tomar Ya nada de esa mierda lo resuelve Yeah, yeah Sin el calor de tu brazo el frio me envuelve Pero te fuiste Lamentablemente sin tuyo algo se vuelve realidad Y eso me pone triste Siempre me pone mal Y ojalá te vieras a través de mis ojos Pero decidiste irte con otra persona Preguntándome que fue lo de nosotros Porque haga lo que haga ya nada funciona Hace rato que no te veo, dime cuando vamos a vernos Vamos para mi cama para bien rico comernos Todo fue especial aunque no pudimo entendernos Supongo que nada es eterno Porque ahora tengo perco Y en la otra mano un jarabe pa' latos Si tu quieres te lo meto Pero en la mañana baby dime tu adiós Ya tu sabes quienes somos De mi Ox rompiendo Soy yo Psycho Idri, Idri, yeah Con la doble E, con la doble E Te crees y cago